Ok, buenos días. Mira, vamos a referirnos hoy aquí, queridas mamás y maestras, a la importancia que tiene conocer muy bien los términos de la suma o adición, de la resta, de la multiplicación, de la división y así sucesivamente. En este videíto me voy a referir sólo a los de la suma para que sea corto y lo puedan entender rapidito. Los términos de la suma, como todos saben, los números que se suman se llaman sumandos. El resultado se llama suma o total. Acá hay dos sumandos, 24 más 3 son 27. Aquí hay tres sumandos, pueden ser muchos más, pero como estamos ahorita refiriendo desde el primer grado, lo hacemos bien sencillo. 30 más 10 más 5 es 45. Los sumandos son estos tres y la suma o total es este resultado, en este caso 45. Ok, hasta ahí está todo bien. Pero cuando le decimos al niño, busca el término que falta, mire maestras, mamá, ya esto es una ecuación. Esto es una ecuación de primer grado. Ok, hay de segundo grado, pero esto es una ecuación de primer grado. Entonces, aquí está la importancia de los términos, porque si a mí me dice que, busca el término que falta, que es x, yo digo que x, que es un sumando, va a ser igual a 27, que es la suma o total, menos el otro sumando. ¿Ves la importancia? De aquí sale una fórmula, una fórmula que es esta. Sumando 1 más sumando 2 es igual a la suma o total, menos el sumando 1, en el caso de que hubiesen dos sumandos. Entonces, fíjense bien aquí, de aquí sale una ecuación, un despeje de x, que después, cuando ustedes estén en grados más avanzados, te van a decir simplemente x igual a 27 menos 4, porque te dicen, deja sola la x, y este 27 continúa fuera del igual, y este 24 que está sumando pasa para acá, hacia fuera del igual, restando, y va a dar 3 igualitos. Pero eso no lo decimos así a los niñitos pequeños. A los niñitos pequeños decimos, busca el término que falta, ellos no pueden adivinar. Entonces, uno le va diciendo, para este término que falta, ustedes tienen que colocar que este es un sumando y que es igual a la suma o total, menos el otro sumando, de aquí. Entonces, una ecuación. Entonces, vemos que x entonces es igual a 3, porque 27 menos 4 es igual a 3. Debo comprobarlo. Eso hay que comprobarlo. Entonces, donde está el valor de x, pongo el 3 y me va a dar, por supuesto, 24 más 3 me va a dar 27. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, 30 más 10 más x igual a 45. Busca el valor de x. ¿Qué pasa? El valor de x es un sumando. Entonces, yo digo, x igual a la suma o total, que es 45, menos la suma de los otros dos sumando, que los otros dos sumando es 30 y 10. Entonces, lo pongo entre paréntesis para explicarle muy bien a los niñitos, y me da x igual a 45, menos la suma de estos dos sumando es 40. x igual a 45 menos 40. x igual a 5. Donde está x, si yo pongo el 5, me tiene que dar 45. Fíjense bien, 30 más 10 son 40. Más 5, que es el valor de x, me va a dar 45, como decía, pues, el enunciado. Entonces, de aquí salen estas fórmulas. Suma o total es igual a la suma de los sumandos que intervienen. Pero un sumando es igual a la suma o total menos el sumando, si hay dos sumandos. Pero si hay tres sumandos, entonces uno pone menos la suma de los sumandos que intervienen. Pero para explicar esto, vamos a dejar con dos sumandos. Cuando ellos entiendan bien cómo van a buscar el valor de x, que es a través de una ecuación, de una fórmula, entonces después nos metemos con esta suma de tres sumandos, ¿ok? No hay necesidad de ponerlas tan largas, sino que ellos entiendan muy bien. Esto es con respecto a los términos de la suma o adicción, por oportuno, es decir, que es con c, una sola c. Porque si ponen dos c, es adicción, que es otra cosa. Entonces, aquí, bueno, espero que les haya servido y revisar de vez en cuando estos maestras y padres para que tengamos claro todos estos conocimientos previos a una matemática que después va a ser más compleja.